Pues el último programa estuvimos hablando un poco de diseño de aventuras, de guay, el carrito del helado ¿Habéis oído eso? No Joder, pues ha sonado súper fuerte Voy a cerrar la venta en un momento Sí, porque no hacemos un podcast de psicofonías, porque También Ya he cerrado, es que ha pasado la típica camioneta del helado y aquí tocan una musiquita cuando pasan y estaba con la ventana abierta y ha sonado como si estuviera aquí dentro de la camioneta Bueno, vamos allá Otra vez, muy bien En el último programa creo que estuvimos hablando de diseño de aventuras También de testeo de las mismas etcétera Así que digamos que la aventura ya la tenemos hecha y ahora el siguiente paso es olvidarnos de ella No No, el siguiente paso es publicarla lanzarla al mundo exterior Así que Si os parece hoy podemos hablar un poco de eso de 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 lo que es una vez que la aventura sale de nuestras manos y llega a ese público masivo de 12 personas que la van a jugar Vale, hablemos un poco de cómo se perciben las aventuras cómo las ve la gente y cómo cómo las reciben Por ejemplo podríamos empezar comentando cómo cómo se veían en los 80 Yo creo que le dábamos un poco a todo que lo mismo nos gustaban los juegos de coches que los de plataformas pero cuando llegaba el tema de la aventura conversacional como se llamaba entonces había yo por lo menos conocía gente que que no no quería ni acercarse que decías Hey, tengo un juego nuevo Ah, si me lo copias tal y luego de repente les cambiaba la cara decían Ah, es una aventura conversacional No, gracias Es un juego de leer Claro Sí que hay una cosa que sí que es verdad que también pasa ahora que es que si lo pensáis cuando tú estás viviendo la época en sí tú te posicionas en bandos es decir me pongo aquí en plan abuelo cebolleta para que veáis por dónde creo que van los tiros cuando nosotros teníamos en los años 80 luego que tenemos ya una edad entonces hasta gente que tenía eran los rockers eran los mods eran los punks eran los cada uno tenía su música y el resto de música era auténtico ruido infernal que se metía en tus oídos Era así era así en mi barrio estaban los heavies y los pijos y era como que no había otra opción estabas con unos o con los otros te gustaba Iron Maiden o te gustaba Mecano no había a término medio Claro pero ahora con el paso del tiempo o sea cuando ya tenemos una edad y ya lo vemos con el paso y la etiqueta retro en cualquier cosa ahora ya tenemos la edad es decir la música de los 80 y ahí ya metemos todo ahí ya no somos rockers ya nos gusta el rocker pero nos gustan algunas canciones pop de los 80 porque eran de los 80 es decir yo creo que con la aventura pasa algo parecido en su momento o eras yo me acuerdo que había una expresión que era arcadioso o algo así creo que se se tiraba mucho en el CAD la gente que jugaba a los arcades y la gente que jugaba a las conversacionales y nos teníamos un odio atroz y no podíamos vivir no tanto en el CAD eso se usaba más en el micro hobby sí en ese tipo de publicaciones pero sí que es verdad que en aquel momento te posicionabas ahora ya con con la edad ya te da un poquito todo más igual y dices bueno es que como me pongas solo a jugar aventuras y de los 80 me voy a quedar un poquito corto oye pues tienes mucha razón no lo había pensado pero tienes mucha razón yo también me pongo ahora esas recopilaciones que hay por ahí en Spotify de música de los 80 y y sí que escucho cosas que que antes en su día no las habría no las habría prestado mucha atención porque no me interesaban pero claro estaban ahí en la radio en la televisión y al final en tu mente todo eso queda asociado a los 80 así que yo creo que hoy en día también se da que hoy en día también hay gente que sigue que le interesa todo este tema de los homebrew de los juegos hechos un poco por afición y pero cuando les planteas jugar una aventura de texto es como no aventuras de texto no y me parece interesante que entremos a hablar en por qué por qué se da esto yo creo que tienen muy mala reputación las aventuras de texto no entre los fans evidentemente pero entre el público general como juegos excesivamente difíciles juegos de adivinar la palabra exacta ¿qué pensáis vosotros? pues depende si había juegos en la época que eran de encontrar la palabra exacta pero pero bueno también es eso hay gente a quien le lo que le gustaba entonces imagino que quizá ahora si quiere jugar algo pues es sentarse y ponerse a apretar teclas y que se mueva algo y cuanto más rápido mejor y que es totalmente respetable claro que sí yo ya lo he dicho varias veces a mí me parece muy bien el problema que hay es que yo pues o carezco de la coordinación o de lo que sea y no soy capaz de disfrutar de eso me produce una una ansiedad cuando te tragas la misma gota siete mil veces que imagino que es lo que se encontrará uno cuando le dice se mata siete mil veces al intentar entrar a un molino sin tener cuidado por ejemplo pues sí imagino algo parecido vamos a ver a la gente que no le interese las aventuras respeto que no las juegue lo que yo creo es que hay un público que no es no es imagino yo supongo quiero creer que no es tanto que no les guste sino que realmente no lo saben no se han acercado al género de verdad porque tienen esa barrera que dices ah no estos juegos de que tienes que estar tres días intentando adivinar una palabra y por eso por esa barrera ni siquiera lo intentan ni siquiera se acercan a ellas y que y otro punto que quería tocar también es que quizá a veces se confunde lo que es característico del género con lo que es un problema de diseño esto es el síndrome de la palabra exacta no tiene por qué ser característico del género es más bien característico de aventuras mal diseñadas quizá no es no es que el género tenga que ser así pero yo creo que quizá desde el exterior si nos salimos de la cueva de los momios y lo vemos desde el mundo exterior de los aficionados a los juegos quizá sí que se ve así se ve como esos juegos son los que tienes que estar adivinando lo que se le ocurrió al autor y todo el rato te responden no puedes hacer eso no te entiendo etcétera yo creo que se tiene un poco esta percepción por parte de la gente que vivió la época y que no le entró al género y que piensa en que hoy en día sigue siendo eso y bueno como digo nadie está obligado a jugarla habrá gente a la que le guste y gente a la que no pero yo creo que hay entre el círculo de gente que le gusta y el que no hay entre medio un público potencial que no les han dado todavía una oportunidad como se merecen o quiero creer que ese público existe no sé qué pensaréis vosotros yo doy mi opinión sobre el tema de por qué por qué puede pasar esto y creo que hay que diferenciar mucho entre la gente que no jugó en su momento y la gente que no juega ahora eso son dos cosas distintas sí que es cierto que el síndrome de la palabra exacta es una cosa que a todos nos frustra mucho y nos da la sensación de que joder este juego es injugable pero yo opino que no es tanto eso como la leyenda urbana esa leyenda urbana que se genera y que se generaba en revistas como Micro Hobby Micromanía en los medios y en los grupitos de amigos de decirte que este juego es muy complicado es muy difícil es como los que dicen no es que cargar un juego de Spectrum tardabas 15 minutos en cargar un juego de Spectrum no eso es mentira decían 10 y ahora ya van por 15 sí sí y vamos y dentro de poco será una semana y media pero luego están y media hora y puedes jugar un partido de fútbol mientras se carga pero luego están 40 minutos viendo cinemáticas de un juego que se acaban de bajar de Steam o de la Playstation entonces hola a ver si para jugar a un juego de mierda de la Playstation tardas 10 minutos viendo cinemáticas prefiero perder 2 minutos de mi vida cargando un juego de Spectrum no sé no sé dónde está el problema pero la leyenda urbana se va generando se van creando esas esas leyendas de que aquello esos juegos en los que escribías cosas no te entiendo no te entiendo no te entiendo pues claro que había juegos que eran una porquería y no podías jugar pero también había muy buenos lo que pasa es que si en los medios y en los grupos de amigos lo que triunfaba era el arcade y todo el mundo estaba con eso lo que te decían es que lo otro no valía nada y eso va calando va calando y al final pues oye si no te metes y encuentras uno que te encanta la primera vez que te dicen no te entiendo piensas que todo el juego va a ser un no te entiendo y lo dejas hombre yo te puedo mencionar un caso reciente un chaval que hizo una aventura para MSX pues en un foro de MSX le dijeron que que estaba desprestigiando al MSX al hacer ese tipo de juegos que los juegos de MSX tienen que tener movimiento colores cosas y que una aventura eso era poco menos que una herejía en un MSX y más o menos es lo que le entonces es raro porque últimamente han salido unas cuantas aventuras para MSX claro si es que es eso lo que pasa es que hay gente que tiene la percepción de que pues mira para esta máquina que es la que me gusta a mí pues tiene que ser todos los gráficos y los colores y el movimiento más suave de lo que había en los 80 y todo lo que no sea eso es anatema es una herejía y y mira yo que sé no hace mucho se inventó no sé cuánto hace se inventó la palabra talifán pues oye pues es muy muy apropiada es que es así y la gente es que ya piensa de una forma y no no lo sacas de ahí pero bueno si hay a quien no le gusta leer a no ser que sea el marca o en el cuarto de baño pues entonces no va a haber forma humana de hacerles jugar un juego que la interacción básica consiste en leer y ya está es que es así de fácil si no les gusta leer no les van a gustar las aventuras y ya está estoy de acuerdo eso es así lo que pasa es que yo luego pienso que puede haber ahí otro público que todavía no se han enterado de lo que puede ser una aventura porque arrastra igual esta leyenda negra pero claro también si a uno no le gusta leer pues efectivamente no tiene sentido insistirles yo cuando he hecho mi aventura a veces a gente de mi círculo amigos y tal les he dicho mira quieres probar esto y alguno me ha dicho es que no me gustan las aventuras y vale no le he insistido no voy detrás ay por favor por favor pruébala pues si no quieren jugarlas no las juegan y ya está no pasa nada efectivamente es que es así puede ser que no se leer o puede ser que tengan esa idea preconcebida de que no les gustan las aventuras de texto por la razón que sean y ya está lo que no puedes es coger a alguien abrir la boca y meterle la aventura hasta el fondo de la laranje tampoco es eso si no quieren pues no quieren oye esto es una cosa de descubrimiento tiene que llamarte la atención tienes que tener curiosidad te tiene que gustar pues no sé el argumento o yo que sé o hazlo entrar por los ojos uy que gráficos tan bonitos yo que sé cualquier cosa que sirva para echar el anzuelo y que alguien pues entre y mire y una vez entre y mire igual igual le gusta el juego o le gusta el género o le gusta ese estilo concreto de aventuras de texto porque es que a mí tampoco es que me gusten todas tienen que la ambientación es importante la temática y luego como esté hecha puede ser que no me guste el tema pero que esté muy bien desarrollada y me atraiga por otra parte yo tampoco soy de que está hecho un texto me lo juego todo no yo también tengo mis preferencias y cualquier persona que venga de fuera que tiene una forma una una perspectiva mucho más limitada porque conoce mucho menos pues entonces hay que atraerlo con alguna de las diferentes cosas que el juego puede ofrecer una vez entre y pruebe le gustará o no le gustará o será como la tónica hay que insistir yo que sé pero por lo menos que entre y que pruebe y para eso hay que atraerlo con algo sí sí estoy de acuerdo y ahí los gráficos como has dicho tú funcionan muy bien para ese primer paso y vosotros qué pensáis vosotros creéis que qué pensáis de las aventuras difíciles o del síndrome de la palabra exacto lo encontráis mucho creéis que sí que tiene un poco la aventura ese obstáculo a la hora de enganchar a ver yo yo como jugador vale no jugador aficionado tengo que decir que la palabra es que si eres torpe jugando como un servidor prácticamente cualquier palabra es difícil entonces te das cuenta de que ante tus limitaciones mentales pues tampoco le puedes echar la culpa a los demás tienes que intentar dar un poquito más de ti lo que pasa es que sí que es verdad que el nivel de frustración de la gente está cada vez no sé si más alto o más bajo si está más alto pasa la gente por debajo pero en cuanto encuentras un problema te echas para atrás y lo dejas y no no quiero seguir más entonces yo creo que ahí sí que estamos pecando un poco de evidentemente una aventura no puede ser perfecta no puede coger todas las palabras y cuando tú le dices coger botella que tú ya sabes de qué va el rollo y no coge la botella pues evidentemente es un error porque hay una botella y la tiene que coger pero tú no puedes esperar que diga coger microorganismo que vive en el borde de la botella pues joder ya estamos hilando un poquito fino sí que es verdad que es lo que os digo la gente se cansa enseguida y yo no creo que por ejemplo un clásico para nosotros como es el Profanation de Dynamic ¿vosotros creéis que un juego como el Profanation con la gotita de las narices hubiera triunfo a día de hoy entre la juventud? no lo dejas es decir la curva de aprendizaje y los goals los objetivos que tienes que conseguir ahora están medidos al milímetro y en un juego de aventuras yo creo que esa es una de las cosas que hay también un problema a la hora de diseñarlo que no sé si es bueno o es malo porque no sé si es una de las ventajas o una de las de las cosas que más me gustan de ese género la curva de aprendizaje es un poco aleatoria te puedes encontrar en juegos en los que directamente te lo ponen todo muy mascadito y prácticamente parece que estés pulsando opciones y en otros en los que dices coño me han dejado aquí suelto y ¿qué hago? pero yo creo que para mí para mí esa es mi opinión que es igual de válida que la de nadie esa es la ventaja de los juegos de aventura es lo que más me gusta la posibilidad de poderte quedar solo en un sitio y decir bueno voy a probar a ver qué hago como comentaste en otro programa es uno de los encantos del género es la libertad tan grande que tienes que es a la vez una cosa buena y una cosa mala la atracción de decir joder puedo hacer lo que quiera y el constante atasco de decir vale esto no funciona aquello no funciona lo otro tampoco es un poco la cara y la cruz del género para el tema de yo esto ya lo comento otras veces del tema de cosas que no funcionan o que no te entiendo que tal yo creo que es muy importante que el juego tenga respuestas que cuando intentas yo que sé estás en una habitación hay un cuadro en la pared coger cuadro pues en lugar de decirte no puedes cogerlo o no se puede o pues que te diga lo intentas coger pero pesa demasiado y yo que sé decides volverlo a colgar antes de que se te caiga encima un ejemplo un poco malo que improvisa sobre la marcha pero quiero decir yo creo que como jugador siempre es más atractivo ver que el programador ha previsto tu acción y ha escrito una respuesta aunque esa respuesta no te lleve a nada pero ves pero tienes una interacción con el juego ves que el programador ya estaba ahí previendo eso es mejor eso que estar comiéndote la respuesta genérica de no te entiendo prueba a usar otras palabras y recibes esta respuesta otra vez otra vez otra vez y para mí cada vez que recibes una respuesta genérica es como si la barra de cansancio se te fuera llenando un poco más un poco más un poco más hasta que llegas arriba y dices va dejo el juego entonces para mí una forma muy buena de luchar contra esa frustración de que el juego no te entienda es meter más respuestas y por eso yo veo por eso yo tengo un problema con las aventuras que se siguen haciendo hoy en día para 8 bits porque ahí la limitación de memoria es la que es y al final hay muchas cosas que se van a quedar sin respuesta claro si no cabe no cabe eso eso es impepinable pero también están haciendo ahora aventuras para 128K por ejemplo pero el PAU sigue teniendo el mismo número de mensajes bueno sí pero es que no estoy yo convencido de que se utilicen todos o si se usan yo los he usado porque son 254 o 256 de mensajes normales y unos 200 de mensajes de sistema y yo los he agotado todos en más de una ocasión porque tú has usado el sistema de intentar dar todas las posibles respuestas quizá otro autor lo que ha hecho es gastar demasiado texto en mensajes o descripciones y luego no le ha quedado espacio para intentar programar respuestas a acciones que realmente no te llevan a nada entonces es intentar llegar a un equilibrio pero sí yo también por supuesto prefiero que me den respuestas a examinar cualquier cosa que me encuentre en el entorno y que me la describan porque si me lo dicen es porque yo creo que puedo hacer algo con eso si no para que me lo describen ya hablamos de la mesa está llena de papeles examinar papeles no hay nada de eso por aquí eso es una cosa eso es si quería llegar también a ese punto lo quería comentar antes pero ya lo has comentado tú esto para que nadie se dé por aludido no lo decimos por una aventura concreta de hecho lo hemos encontrado en dos aventuras distintas esto pero yo creo que es un problema más generalizado que ocurre en más aventuras y es una descripción que dice la mesa está llena de papeles y pones examinar papeles o coger papeles y la respuesta es no hay nada de eso por aquí cuando te encuentras con un mensaje así la sensación que tengo yo por lo menos es decir esta aventura la han hecho con prisas y no la han revisado lo suficiente a mí la sensación que me da es que me está rompiendo la realidad si me encuentro dos mensajes contradictorios entonces vamos a ver qué problema hay aquí yo sé perfectamente cuál es el problema y cualquier jugador un poco experimentado sabe también sencillamente el programador no ha pensado o no ha podido o no ha querido hacer un mensaje de respuesta cuando examinas los papeles ahí pero entonces que no digas que la mesa está llena de papeles di cualquier cosa di trastos di algo o no digas nada pero es que no digas algo que te compele a examinar ese algo y luego es que no tengas ningún mensaje concreto sobre esa acción eso es algo que no me gusta que no te lleva a ningún sitio vale no te lleva a ningún sitio para solucionar la aventura no te da pistas no es para acabar el juego pero es un elemento de inmersión en el juego en el ambiente eso es algo también realmente importante poderlo examinar todo todo lo que puedes examinar y que tengas un mensaje para cada cosa dentro de las capacidades y de la capacidad de memoria y de las posibilidades y con todas las limitaciones que se quieran poner claro pero es que si no hay que intentar ir por el otro extremo es decir hacer descripciones lo más concisas posible para que no te dé por examinar algo que realmente tú no has previsto que lo vaya a examinar el jugador si quieres saltar pues lo puedes hacer pero igual si el programador no ha pensado el verbo saltar en todo el juego pues no entiende lo que dices no sabes lo que es saltar vale pues el juego tendrá un vocabulario limitado hasta cierto punto se puede entender pero si te dejan clarísimo que ahí estás viendo algo porque lo pone en la descripción y quieres coger interactuar examinar ese algo y luego te dice que ese algo no existe pues ahí ese conflicto es algo que hay que intentar evitar que hay que intentar quitar de en medio todo lo posible de una forma o de otra haciendo una respuesta o no dando pie a que se examine algo que realmente no se puede examinar y eso para mí es falta de testeo eso ocurre cuando el programador es el mismo tester y lo que hace es ir todo el rato por la línea recta o sea por el camino correcto y no se pone a experimentar eso rompe la suspensión de la incredulidad o sea tú sabes que una aventura está limitada que la programa un tío que no puedes hacer todo lo que quieras eso lo sabemos todos pero cuando te metes en su mundo aceptas el creerte esa fantasía de que puedes hacer todo lo que quieras entonces cada vez que ocurre algo así te están rompiendo esa suspensión de la incredulidad estás viendo el cartón es como si te metes en un escenario de una película y cuando ves por atrás ves que es todo cartón piedra y que es todo falso entonces hay que intentar un poco aunque todos sabemos que es una aventura que la ha escrito una persona que tiene limitaciones que no puedes hacer todo lo que quieras sabemos que no se puede pero hay que jugar un poco con esa suspensión de la incredulidad y dejar que que el público se crea que sí que puede hacer cosas entonces a mí me ha molado mucho yo juego aventuras de otra gente que digo voy a hacer esto es absurdo seguro que no funciona pero voy a probar pruebo y pum hay una respuesta para eso y a mí siempre me da muy buenas sensaciones el que sí haya respuesta para eso de hecho una de las aventuras en las que me he encontrado respuestas así a cosas que yo pensaba seguro que esto no responde y si lo responde es la de Tranqui la de la aventura casi original y me ha pasado en otras aventuras también y es siempre una sensación muy agradable muy satisfactoria y otra cosa que quería comentar es yo tengo la teoría de que el objetivo principal de un juego de jugar un juego no es terminárselo no es llegar al final el objetivo es divertirte entonces si tú pruebas algo raro y te dan una respuesta si tienes esa interacción con el juego y te estás divirtiendo el juego está funcionando y entonces tú continúas adelante entonces a veces se dice no pero para qué voy a hacer una respuesta para esto si esto no sirve para completar la aventura no pues lo tienes que dar la respuesta para divertir al jugador no para completar la aventura porque si el jugador no se divierte va a abandonar si se divierte va a seguir jugando claro otra cosa hablando para terminar con este tema yo no sé si nos escuchará alguien que no juegue aventuras supongo que esto es imposible pero simplemente si hubiera por ahí alguien yo simplemente intentaría quitarle el miedo a ese potencial jugador asegurándole que la mayoría de las aventuras la mayor parte del juego te lo puedes superar usando simplemente una combinación de verbo y sustantivo y además los verbos de una lista de una docena de verbos no hay más que muchas veces es desplazamientos norte, sur, este, oeste coger objeto abrir puerta con llave y la mayor parte del tiempo va a ser todo así como muy básico y muy muy simple y no hace falta es raro que tengas que estar buscando una frase compleja sin más y luego otra cosa que me he acordado cuando hablábamos de lo de hay una mesa con papeles y coger papeles no hay nada de eso por aquí me acuerdo de una aventura que yo literalmente abandoné en este atasco os lo describo dice algo así como la habitación está tal y como se quedó la última vez o algo así quizá deberías examinarla examinar habitación no te entiendo examinar cosas no te entiendo registrar habitación no te entiendo dije yo vale adiós ya no quiero jugar este juego y ahí lo dejé no sé me parece un ejemplo un ejemplo como muy radical ¿no? cuando la propia descripción te está diciendo todas sus cosas están aquí en la habitación nadie las ha tocado quizá deberías examinarlas y ninguna variante de examinar cosas examinar habitación registrar habitación no te acepta ninguna variante para mí o sea yo que estoy aquí defendiendo las aventuras en un momento así abandono digo vale adiós ya no quiero seguir jugando esta aventura o sea que también también entiendo al jugador que se pueda frustrar con el simendrome de la palabra exacta pero eso una vez más insisto no es una característica del género eso es un problema de diseño sí e incluso tú has comentado de que no es lo mismo examinar papeles que examinar papeles de la mesa porque por ejemplo dices examinar papeles y el passer dice ah vale examinar papeles pues como si estás en un prado no hay nada de eso por aquí muy bien no ha pensado el autor que estás coincidiendo que estás en la misma localidad donde sí que hay papeles aunque no estén en el suelo por ejemplo que es lo que por defecto examinaría al jugador entonces hay que especificar examinar papeles de la mesa pues cuando dices examinar papeles el juego debería empujarte un poquito y responder ¿de dónde? ahí es donde un jugador experto dirá examinar papeles de la mesa y un jugador inexperto solamente dirá de la mesa ese es el gran problema por el cual no quiero que se llamen conversacionales porque esto no es una conversación en absoluto es un término totalmente erróneo y que lleva a confusión tú crees que estás hablando con el ordenador con el juego con la máquina y es mentira examinar papeles de dónde de la mesa no no puedes poner de la mesa tienes que poner la orden la instrucción completa examinar papeles de la mesa entonces un indicio que te da el programador para animarte a que hagas una frase más elaborada para especificar dónde quieres examinar algo resulta que un jugador inexperto lo confunde con una pregunta directa que te están haciendo a ti y entonces respondes directamente y eso es una de las cosas que hay que también especificar en las instrucciones del juego que hay que dar órdenes completas de alguna forma hay que indicarlo para que esa pequeña pista que lo que quiere el autor es dar un poco de inmersión conlleve que tú pero si estoy hablando estoy diciendo ¿de dónde? pero claro no estás diciendo la acción que quieres hacer y nuevamente volvemos a la frustración eso son cosas que hay que pulir un poquito hay que intentar mirar que no tenga lugar ese tipo de cosas que se pueden evitar de alguna forma dando instrucciones al jugador desde el principio que tienes que dar instrucciones completas o al estilo pero porque ya te digo una cosa que es para animar para dar más inmersión acaba convirtiéndose en frustración hay que tener cuidado con eso y eso es una cosa para futuros desarrolladores que seguro que muchos nos están escuchando sí estoy de acuerdo yo creo que algo que a veces se arrastra del diseño del juego de los 80 es que el juego tiene que empezar difícil desde el principio volvemos al ejemplo de la gota de la Busing Bell es literalmente lo primero que te encuentras en la Busing Bell la gota y yo creo que tenemos que aprender del diseño de juego moderno y pensar que el principio de un juego tiene que ser siempre un tutorial el juego tiene que arrancar siempre pensando en cómo jugaría esto una persona que nunca ha jugado este género entonces los primeros puzzles tienen que ser muy fáciles y también tienen que servir para de alguna manera educar al jugador enseñarle que si por ejemplo tiene que usar adjetivos o si tiene que usar un segundo nombre si es si abrir puerta no basta si es abrir puerta con llave pues yo creo que es bueno empezar con el puzzle de la puerta y la llave abrir puerta con llave porque es muy lógico y la gente lo entiende luego más adelante en el juego igual tienes que hacer cosas más complejas pues enganchar el pescado con con la caña de pescar o yo que sé pero si empiezas con abrir puerta con llave ya le estás educando al jugador a construir frases así al principio de cualquier aventura debería ser así debería ser muy básico muy sencillo e ir enseñándote las estructuras que vas a tener que usar más adelante sí y además es un muy buen sistema pues por ejemplo más adelante te puedes encontrar una situación así si ya lo has hecho en el tutorial pues ya lo sabes ya sabes que no tienes que decir con qué quieres abrir la puerta entonces el tutorial te dice un mensaje aquí tienes que dar la orden completa indicando dónde quieres hacer la acción de abrir o con qué quieres utilizar la acción de abrir por ejemplo abrir puerta con la llave y entonces ah pues entonces como decía en el tutorial abrir puerta con la llave pues aquí que me está diciendo dónde quiero examinar dónde están los papeles pues no tengo que decir en la mesa tengo que decir examinar los papeles de la mesa entonces poco a poco pues van entendiendo cómo es el micro universo de los juegos de aventura que siguen más o menos una lógica sí por supuesto si hay solamente una posibilidad es inútil intentar especificar no es casi necesario beber botella de qué botella pues si solo tengo una vale pero tienes la botella grande la botella pequeña la botella roja la botella azul no sé pero cada una está en una punta del mapa yo ahora solo tengo una aquí no hay más botellas a la vista entonces hay que o el parser o el programador tienen que tener la capacidad de poder dejar la libertad de que en ese momento la acción se haga con la botella que tengas a mano nunca mejor dicho eso el aventurón te lo resuelve automáticamente si tienes dos botellas en tu inventario o sea si solo tienes una botella en tu inventario y dices dejar botella la dejas pero si tienes dos botellas en tu inventario y dices dejar botella te pregunta qué botella quieres dejar y te sale la lista de las dos y seleccionas cuál quieres dejar y eso te lo eso te lo hace el motor del juego automáticamente no tienes que programarlo tú mira eso me habría ahorrado eso que me habría ahorrado mira yo quería plantearos una cosa que también escuchándoos sobre el tema este de las ayudas que le tienes que dar o de cómo se tiene que plantear el tutorial claro hay una cosa que es complicado pero claro cuando tú vas a jugar a la Businbel siempre pones a la Businbel es un ejemplo típico de estas cosas tú ves que la gota te mata y tú ves que la gota te mata y te mata y te mata y a veces piensas ¿por qué la gente juega 50 partidas a la Businbel hasta que consigue pasarse la gota pero por qué la gente a la segunda vez que el juego de aventuras le dice no te entiendo deja el juego de aventuras y no vuelve a jugar claro es que el problema es que el aprender a contar el tiempo y mover una tecla esa sincronización ojo-mano que Joajo carece de ella completamente totalmente y yo también es más fácil ir probando pulsa una tecla en este momento pulsa una tecla en este momento pulsa una tecla en este momento hasta que aciertas y sabes exactamente el tiempo perfecto al que lo tienes que hacer que tener que escribir escribir literalmente una frase con sus letras sus palabras sus acentos sus diéresis y darle a intro y ver que no pasa nada y volver a escribir la misma frase y darle a intro y ver que no pasa nada eso frustra mucho ahora con los nuevos parces lo de poder tirar hacia arriba y que vuelva a salir una especie de log de lo que has escrito para rectificar ayuda bastante y si se pudiera con tabulación un auto completado como en los teléfonos móviles eso lo hace el aventuro también escribes al principio de la palabra le das a tab y te la completa claro solo con las palabras del vocabulario sí, claro claro entonces ayudaría bastante a que eso se agilizara pero insisto también es una parte en la que tenemos los aventureros es esto es una mierda me piro me piro cosa que los que juegan a los arcades no piensan eso piensan me lo tengo que pasar claro es que a ellos les cuesta dos teclas a nosotros tres parados en un lado lo la audiovisual la animación del muñeco moviéndose los sonidos y tal resultan más atractivos que el estar frente a un texto y lo veo normal no lo digo como queja lo veo perfectamente normal yo pensé en hacer la conversacional de Profanation y saltar gota mueres saltar gota mueres haber aprendido del juego arcade idiota yo pensé yo pensé un puzzle una vez que al final no metí en el juego que era que te decía un sabio del juego no voy a decir que personaje un sabio del juego te decía tienes que ser como más persistente tienes que insistir más y tal y entonces tú intentabas una acción y te decía no puedes otra vez no puedes y cuando lo intentabas varias veces te decía como ah ya lo has conseguido y tal porque había sido persistente pero luego dije este puzzle es una mierda no lo voy a meter la batallita del jabato el jabato básicamente la segunda parte tiene dos claves una buena y una mala entonces si entras con la clave mala no puedes acabar el juego básicamente porque te falta el anillo no se convierte en espada no puedes matar al bicho malo del final entonces ¿qué pasa? ¿vas a acabar todo el juego? ¿vas a llegar delante del escarabajo y no te lo vas a poder cargar porque te falta un objeto que no te has traído de la primera parte? vaya gracia pues sí entonces no puedes acabarte el juego pues hay una solución que es cavar tres veces en una localidad que creo que te dan algún indicio para ello creo recordar la verdad es que no me acuerdo si te dan indicio o si al final se puso para poder comprobar que el juego se podía acabar también de la otra forma no me acuerdo pero es que es eso cavas tres veces cavas cavas cavar cavas cavar en el suelo cavas y entonces la tercera o la cuarta encuentras un anillo te vayas y entonces ese es el anillo que necesitas que ya ves tú cómo ha llegado ahí el anillo te vas a ver igual es otro bueno Deus Ex Machina pero o sea que a veces hay cosas de todas formas es es algo anecdótico porque si has entrado en el juego con esa clave en teoría no deberías poderte acabar el juego es así deberías jugar otra vez la primera y ver qué has hecho que no hay hay un indicio al final de cuando te dan la clave la actitud de los personajes te indica que esa clave no es la correcta pero bueno es un poco traído por los pelos un poco no es clarísimo como que te diga el jabato te diga alguien oye que no vas a acabar la segunda parte si entras así o sea no es tan claro pero hay indicios hay indicios y si juegas la segunda parte y ves que llegas al final y que no puedes matar al bicho de ninguna forma humana aunque hagas todo lo que se pueda que hay que hacer tres cosas pero bueno si haces dos y una no puedes porque te falta el arma pues al final al final escribes al archivero una carta o sea para acabar tienes que acabar para acabar tienes que acabar tienes que acabar acabar ponte a acabar mira una de las cosas que estás comentando y yo creo que también forma parte de lo que estás diciendo era una cosa de las que tenía aquí apuntadas y también me lleva al rollo de la frustración del jugador del aventurero creo que igual también es un problema ese también es un problema es decir la cantidad de es que le voy a dar una pista para que sepa como es que le voy a indicar para que sepa es que voy a poner algo de si acabas algo encontrarás a ver tú juegas a un juego arcade y no te dicen dónde tienes que saltar ya aprenderás ya aprenderás y igual yo creo que una de las partes que también nos puede frustrar a mí como jugador es que si estoy acostumbrado a que me digan hay una pala que sirve para acabar un hoyo joder me lo están mascando tanto que cuando encuentro una pala y no me dice que sirve para acabar un hoyo me falta esa ayuda entonces no sé si es bueno o es malo ayudar tanto al jugador eso lo tienes que ir viendo tú cada desarrollador es una cosa que se calcula a ojo es la aventura demasiado fácil o demasiado difícil no es algo que se pueda medir matemáticamente eso tú a ojo con los testers con los jugadores vas viendo pero que digo que como como jugadores de aventuras creo que estamos mal acostumbrados a exigir o a pedir ayudas en cosas que igual no necesitaríamos tanta ayuda no sé igual luego te encuentras con una aventura que es completamente injugable o que te encuentras con algo como en el jabato no puedo terminar la aventura pues eso me parece imperdonable más que nada porque si has conseguido pasar lo que pasa es que claro deberías poder volver hacia atrás y conseguir el anillo claro pero bueno yo pienso que eso es más un problema una limitación técnica de los ordenadores de la época que obligaban a hacer la aventura en dos cargas sí claro no cabía hombre pero bueno pero entonces según tú Tranqui tu idea es que quizás las aventuras en general son más fáciles de lo que deberían ser o no te he entendido bien creo que en algunos momentos exigimos o pedimos que se nos trate como gente con menos capacidad es decir nos acostumbramos a que nos den mucha información y si no la tenemos toda es que no es que no me has dado información y por eso no he conseguido hacer esto a ver te he dado la necesaria no te he dado más te he dado la necesaria pero yo no tengo por qué decirte que hay una mecha hay un fuego quizás deberías probar a encender la mecha con el fuego que tienes en la antorcha joder es que igual nos estamos pasando de tomarte por tonto hombre yo veo bien esas ayudas al principio como he dicho antes al principio del juego a modo de tutorial luego ya una vez avanzado en el juego no deberían no deberían regalarte los puzzles tan fácil pero la experiencia la experiencia me dice que la mayoría de la gente no se termina las aventuras que empieza con lo cual no sé hasta qué punto hay demasiadas pistas o no hay suficientes pistas tenemos que poner la encuesta en el canal la hay y va a comentar esa encuesta después más adelante es otro de los puntos que tengo aquí en la lista yo en mi aventura de rescate de 2019 que tiene tres partes en la tercera parte decidí poner los puzzles más difíciles de todos porque digo si la gente ha llegado hasta aquí ahora no van a abandonar y querrán terminar y entonces ya ahí empecé a apretarle más las tuercas a los jugadores y hay unos puzzles que no los saca nadie todo el mundo falla y no quiero dar muchas pistas ni decir de qué va pero bueno el juego tiene varios finales y para sacar el mejor final tienes que resolver unos puzzles que tienen yo pensaba son desafiantes pero se pueden sacar si piensas un poco lo sacas pues no lo saca nadie entonces a veces es muy subjetivo eso de decir este puzzle es fácil o difícil o he dado he dado suficientes pistas a lo largo del juego hay veces es que ya digo no quiero dar ejemplos concretos porque no quiero destripar la historia pero hay casos en los que he puesto literalmente un personaje diciéndote tienes que hacer esto lo que pasa es que no te lo dice en la misma escena igual te lo dice en otra escena pero te dice tienes que hacer esto y digo yo joder más claro no lo he podido poner el personaje te está diciendo lo que tienes que hacer y luego cuando llegan a la otra escena me encuentro con jugadores que no saben lo que tienen que hacer entonces a veces nos podemos autoengañar pensando estoy dando muchas pistas pero luego hay que observar a los jugadores y ver lo que hacen y para ellos el juego siempre es más difícil de lo que nosotros creíamos sí pero porque a veces también se lo plantean como un arcade de pantallas es decir como realmente como está hecho por localidades muchas veces tú piensas que lo que tienes que hacer lo tienes que hacer en esa localidad y a veces un puzzle puede venir de otra localidad de mucho antes de la historia y no tienes ese concepto de esto es una historia lineal que me está siguiendo para arriba o para abajo no piensas que en esa pantalla es donde tienes que solucionar el puzzle y piensas que es un point and click donde tú tienes que pulsar la palanquita y mover al muñeco y claro yo creo que ahí es donde está ese problema es que a veces si nos pasamos dando esa información creemos que en la siguiente pantalla donde no tenemos esa información o no tenemos esa pista pensamos que oye ¿por qué no me dices aquí cómo abro la puerta? ¿dónde está la pista para abrir la puerta? es que no la tienes en la otra pantalla sí estoy de acuerdo de hecho yo a veces pienso bueno esto no quiero que nadie se ofenda no lo digo en un sentido peyorativo pero a veces pienso que hay jugadores que van van por la aventura con estos parches ¿sabéis los parches que llevan los caballos? que solo ven lo que tienen delante y que no pueden ver nada alrededor pues a veces me da impresión de que hay jugadores que van con esos parches que es como dices tú solo ven lo que tienen delante o sea si en otra localidad había algo o le han dado una pista o un rato antes en la aventura le han dado unas pistas de algo o tal eso ya como que desaparece ya solo ves vale estoy en esta habitación hay una puerta no sé cómo abrirla pues golpear puerta empujar puerta dar patadas a puerta pero igual en otra localidad o otro personaje que te has encontrado antes te ha dicho algo que servía para solucionar eso pero ya como que como ya eso ha quedado atrás ya me olvido de eso a veces pasa o que podías volver atrás y decirle al personaje oye ven conmigo y ábreme la puerta yo que sé un ejemplo inventado sobre la marcha hay gente que piensa que tiene la intuición de que una aventura compensacional es una serie de escape rooms de una habitación de salir de una habitación y a veces lo son y a veces lo son sí pero no todas no sé cuesta también meterte en ese rollo y por eso también es verdad que en algunos juegos arcade los que existen todos los arcade un juego de pantallas arcade en el que como el Manic Biner tú sabes que tienes que hacer lo que tienes que hacer de esa pantalla y ya está sales y pasas a la siguiente pero cuando se empezaron a meter los juegos con scroll con pantallas más grandes y que te movías por escenarios más largos tú ya sabías que si subo hasta arriba muevo la palanca luego bajo hasta abajo se me abre la puerta esa sensación es la que cuesta de meter en una aventura conversacional porque una aventura conversacional va por pantallas no va por bloques gigantes de mapeado y entonces ya te digo yo creo que ahí es donde hay que intentar ver cómo cómo mezclarlo para que la gente se meta en esa situación de que no es una pantalla sino que es un mapeado enorme y la historia también otra cosa que me he dado cuenta a veces que le cuesta a la gente es el el verlo el ver el concepto de la aventura como un conjunto de una narración unos personajes unos objetivos en lugar de verlo como objetos y puzzles ¿sabéis lo que quiero decir? que por ejemplo te están diciendo tienes que ir a la casa que se está quemando a salvar a un tío antes de que se queme y entonces lo lógico si piensas en la historia sería ir a la casa y hacer algo allí pero en lugar de eso igual el jugador empieza con inventario tienes en el inventario una patata dar patata al personaje que me acaba de hablar a ver qué pasa si le doy la patata y entre tanto se está quemando el otro y es como es como que le están dando toda la prioridad a los objetos y a los puzzles a intentar qué pasa si hago esto qué pasa si le doy la patata qué pasa si lanzo la patata al fuego en lugar de decir a ver que te están contando una historia presta un poco de atención a la historia me he dado cuenta a veces en mi aventura que siempre intento dar con mucha presencia a la historia y a los diálogos yo pienso joder ¿por qué no sigues la historia? te han dicho que se está quemando la casa pues haz algo al respecto pero es como que tienden a ver más el objeto y el puzzle o el potencial puzzle más que el seguir la narrativa lógica de la historia no sé si se entiende lo que quiero decir sí pero porque también la verdad es que a la hora de programar eso es súper complicado pero es que es lo que os digo la gente yo creo que insisto sigue pensando que tiene una pantalla y tiene que pasarse esa pantalla para poder continuar son niveles en lugar de pantalla son niveles y hasta que no me pase este nivel la siguiente no podré hacer algo si no lo he hecho aquí y hay que verlo con un poquito más un espectro un poquito más amplio en eso la conversación se alargó bastante con lo cual he decidido dividirla en dos episodios y ahora viene nuestro invitado a comentar pero tenemos un invitado especial o mejor debería decir no especial porque esta vez es tranqui69 el invitado lo explico todos estos programas llevan grabados ya bastante tiempo meses lo que pasa es que soy muy lento publicando cuando lo grabamos tranqui no había publicado su juego pero ahora que sí que lo ha publicado nos va a contar cómo ha sido la experiencia la verdad es que era prácticamente lo que me esperaba como comentábamos antes fuera de micrófonos sabía que iban a salir mil bugs sabía que iban a salir mil errores sabía que la gente me iba a decir esto está mal aquí me he estado duplicado porque claro en realidad pasas de tener 2, 3, 4 beta testers de los cuales quizá uno es el que está trabajando a tener 20 o 30 personas que están jugando y que van a sacarte todas las todas las vergüenzas al aire sí que es verdad que hay muchas de las cosas que se te pasan y hay otras que dices pero por qué si ha jugado tanta gente a esto beta testers lo he jugado yo tantas veces cómo no me he dado cuenta y este señor que ha entrado la primera vez que pulso la tecla le sale de error pues ahí aparece otro de los problemas que me he encontrado yo a la hora de hacer y eso Ricardo tú también sabrás de que bueno yo este es el problema de hacer las aventuras que alguna vez hemos comentado con Juanjo en este mismo podcast en el pasado por cierto si mi yo del pasado sabe los números de la primitiva para el futuro que me los diga creo que es al revés mierda sabía que algo estaba una de las cosas que sí que me he dado cuenta es el problema que tenemos con los que hacemos o intentamos hacer aventuras modernas para navegador es la incompatibilidad de muchos navegadores con CSS con Javascript con leches de vinagre con resoluciones la gente utiliza quiere utilizarlo en su tablet quiere utilizarlo en su móvil quiere utilizarlo y claro eso es un handy pack que no tienen los que sí hacen las aplicaciones o los juegos para los equipos retro porque sabes que ese hardware es ese hardware y si funciona un Spectrum funcionan todos también tienes una ventaja extra que puedes controlar dentro de lo que cabe porque aquí no somos los de la NSA que nos están escuchando en estos momentos un saludo no haya tanto controlar qué hacen los jugadores sino cuánta gente juega a tu juego si lo están usando si pasan mucho tiempo si no pasan mucho tiempo si se atascan en un sitio es decir tienes mucha más información que la que alguien se lo carga en un emulador de Spectrum una cita de Spectrum y si no te manda un mensaje tú no sabes si hago algo pues básicamente sobre todo la información que yo registro que es muy poca la gente que conocen por aquí que están un poco paranoicos en este aspecto es simplemente el tiempo que tú has estado en la página el tiempo de rebote es decir el tiempo que realmente has visitado esa página cuánto has tardado en largarte de allí de dónde has venido si has metido la dirección directamente cuánto tiempo realmente le has dedicado a esa página sin hacer un clic o sin teclear o sin hacer nada es decir la has dejado ahí y se ha quedado ahí hay muchas veces que también la información que yo recojo no la recojo con Google AdSense ni algo por el estilo utilizo un sistema estos de estadísticas open source que no es el más ni el más intrusivo ni el más exacto pero sí que te da una idea de cuánta gente ha jugado cuánta gente ha jugado pues en realidad durante el tiempo que ha estado IPs únicas creo que son 180 personas pero para mí es un éxito 180 personas flipan colores eso yo ya lo tiro para mí es un éxito cuánta gente de esas personas han enviado el log ¿vale? pues porque yo el log sí que no quería que se enviara automáticamente como contamos en la aventura casa original es posible enviar un log un registro una transcripción de todo lo que has hecho para que se almacene en el servidor y yo pueda ver lo que has hecho dónde has fallado que puedan poner comentarios eso lo implementé para los beta testers pero lo he dejado y está como opción es decir cuando terminas el juego o quieres enviar de eso te da un botoncito le quieres enviar y se graba automáticamente en un fiche de texto sin más ¿cuánta gente lo ha enviado? pues de las ciento y pico personas han enviado 26 pero para mí 26 son 26 beta testers la verdad es que tenerlo online yo creo que es la parte que más permite al programador mejorar la aplicación porque lo que estás teniendo son beta testers continuamente y es que te permite descubrir cosas que nunca jamás te hubieras imaginado que estén mal también tiene un problema que también me lo he encontrado en alguna de las ocasiones que si tú haces una mejora o una actualización de lo que es el juego puedes llegar a cargarte algo que antes funcionaba y es un problema es un problema porque me lo he encontrado con el tema de las de las partidas guardadas que en algunos navegadores no se guardaban todos los datos como se tenían que guardar hice una actualización y yo todo feliz y más contento que una perdiz y me dijeron ya pero es que ahora con el que antes iba ahora ya no va antes funcionaba con Brave que es Firefox probablemente y con Chrome no funcionaba y los arreglos funcionan con Chrome y con Firefox deja de funcionar y digo joder ya lo he empleado entonces la verdad es que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer actualizaciones porque claro hay gente que hay gente que no tenga paciencia tampoco tiene por qué tenerla pero a veces es que ahora ya no funciona coño espérate 10 minutos pero tienes esa ventaja actualizar las cosas mucho más rápido y las posibilidades que da el trabajar online y tenerlo subido en un servidor en una web en lo que sea al creador le dan muchas muchas posibilidades de mejorar y también muchas de cagarla pero claro una copia de seguridad quizás o haces un ¿cómo se llama? un downgrade de esos que dicen ahora a gente moderna y ya está o sea ha habido ha habido de todo ha habido de todo desde gente que que se ha entusiasmado y oye os lo agradezco muchísimo que joder le echas muchas horas y para ti le joder quieres que la gente le guste yo entiendo que no a todo el mundo le va a gustar evidentemente algunos me lo han hecho saber y me lo han hecho saber de forma muy efusiva y no sé ha habido comentarios que me han sorprendido muchísimo no sé hubo una persona que por twitter me dijo la aventura está bien pero los gráficos son una mierda joder pues vale yo creía que o sea pero dices el revés y te lo compro pero no sé pero así con ese con ese espíritu constructivo tenía algunas de esas gente que me ha dicho ni se te ocurra hacer la segunda parte porque para qué y cosas así sí sí o sea tal cual entonces no sé ha sido bastante entretenido el pensar que hay gente que le tiene tanto amor pero bueno en general la verdad es que la gente le ha gustado algunos no entendían como es tu caso todas esas multireferencias a la aventura original al mundo pero era básicamente una cosa que yo quería hacer en plan coñas y a mí me apetecía hacer esto no sé es como recordar los viejos tiempos cuando haces unas y haces esas memories que hacen ahora los americanos en las que metes cosas que joder se me salta a mí la lagrimilla espero que el resto lo entiendan no lo van a entender pero coño yo ya lo he hecho y como lo he hecho yo hace puño yo de la segunda parte tengo hechas todas las localidades tengo hechas las descripciones me falta añadir algunos puzles porque algunos puzles también los voy a cambiar voy a cambiar algo de la quería hacer esta segunda parte algo más parecida a lo que era la segunda parte de la altura original sin añadir tantas cosas mías hasta que me di cuenta del del final y hasta que me di cuenta del final del libro y hasta que me di cuenta que esos dos finales ese final no me gusta nada no me gusta lo siento pero no me gusta no me gusta el objetivo de la segunda parte de la aventura original entonces he optado por otra cosa y tengo hechos los dos finales o sea hay dos finales en esta aventura y ya no puedo decir más pero los dos finales a mí me molan un montón lo que pasa es que me falta la parte de medio es un poquito problemático pero bueno ya tenemos el primer puzzle del principio va a haber un puzzle complicado y si no lo haces bien puedes tener problemas durante toda la aventura una de las cosas que comentamos nosotros en el juego o sea en nuestro podcast conversacionales tormenta de plomo es el problema que teníamos algunos jugadores o lo que pensamos de si si podías morir instantáneamente o que si estaba bien que murieras o si estaban los aquellos cul de sac esas situaciones en las que ya no puedes seguir no puedes continuar y yo creo que he encontrado un punto intermedio para para la segunda parte de la aventura original entonces lo voy a dejar ahí porque no quedan muchas pistas pero yo creo que queda simpático queda simpático y está bien poner un handicap está bien esto lleva mucho trabajo llevan muchas horas y muchos días de trabajo es verdad que no es un trabajo profesional no es un trabajo que que tú estés cobrando por eso no eres una empresa no eres dinámica no eres topo no eres yo que sé vestida como se llame vestida o desnuda si es la para mayores pero yo creo que que en general lo que es la comunidad se ha portado muy bien con mi aventura me ha tratado bastante bien y ha sido bastante delicada a la hora de encontrar fallos y de y de jugar a una aventura que yo que sé oye pues la haces con toda la buena voluntad del mundo y luego pues nunca se sabe hasta dónde puedes llegar o siempre se pueden hacer colaboraciones con otras otros autores otros distintos tipos de parsers o distintos modelos de juegos y se puede llegar a hacer una aventura guapa yo creo que una de las cosas que también hemos comentado en el CAD en el Discord y en conversacionales es la necesidad que creo que existe o que debería existir de que los creadores los jugadores los grupos de gente se unieran y trataran de hacer algo un poco más grande que el que un One Man Army de esto que también lo llaman también es decir que uno se haga todo el solo es muy estresante si luego te dan palos por otro eso en algunas ocasiones también se ha hablado en el CAD de gente que lo hace con toda la buena voluntad hace su primera aventura y hay mucha gente que es una aventura y ya está porque le dan tantas hostias que al final dice pues paso y igual la primera era mala pero las segundas podrían ser cojoludas y ¡Gracias! ¡Gracias!